Dos motociclistas perdieron la vida este fin de semana en carreteras de la zona sur de nuestro país en accidentes de tránsito. En Palmar Norte de Osa, un hombre identificado como Pedro Rivera de 65 años colisionó contra un vehículo liviano. Según el conductor del carro, él viajaba en sentido Palmar-Pérez Celedón cuando se topó al motociclista en su carril y poco pudo hacer para esquivarlo. Rivera fue declarado como fallecido en el lugar por la Cruz Roja. Yo vi que oí bombas y cuando salí nada más vi que salí a ver y ya vi el carro ahí, el señor aquí en la calle respirando un poquillo, pero ya como cinco minutos duró nada más. Y sí, ya estaba listo y llegó el señor del carro y nos dijo que lo había golpeado. Pero el muchacho se va a cruzar la calle cuando lo golpeó. Salía a meterse adentro y el otro no lo dio. Ando con dos médicos que venían con una emergencia al lado de Blacca y al hacer, bueno, camino lo que era, a dejarlos a cierpe, nos despachan por un accidente acá en el sector del tránsito de Palmar Norte. Para llegar a la escena nos encontramos una colisión, parece el carro en otro, donde está involucrado un masculino del cual en el mismo accidente que ha fallecido en el lugar. La otra muerte en carretera se produjo este domingo en el sector conocido como Cuna de Ángel en Uvita de Osa, en la carretera Costanera Sur. El fallecido fue identificado como Marlon Godínez de 36 años, quien era conocido por sus participaciones en las carreras atléticas que se realizan en la zona. Este fatal accidente se registró minutos antes de las 3 de la tarde. Godínez viajaba acompañado por su esposa, quien se encuentra en estado de embarazo, y fue trasladada urgente al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, donde se recupera. Se nos despacha al sector de Cuna de Ángel, Uvita, en atención a un choque de un vehículo con una motocicleta. Al llegar al lugar encontramos a un paciente fallecido masculino. Una muchacha fue trasladada de una propiedad amarilla al Hospital Tomás Casas. Si se suma el fallecido del viernes en el Carmen de Cajón en Pérez Celedón, en menos de 48 horas, tres personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en la región Brunca durante el fin de semana. Lamentablemente se están dando ahora las muertes en la parte de los pueblos. Entonces llamamos a la gente a circular por las calles con precaución, ya que aquí como vemos no hay aceras, no hay espaldón por el cual caminen los peatones. Entonces circular con la mayor prudencia posible. Todos estos casos quedaron bajo investigación de las autoridades correspondientes. expuestos. En sis конце primero. Estima endangered. Estima abundant.